hola hola qué tal bienvenido bienvenida a este nuevo tutorial gratuito para el canal de youtube soy Oscar Viedma de ovdv.com en esta ocasión te voy a enseñar a insertar un vídeo como fondo pero que este vídeo sea sensible al movimiento del cursor es decir al hacer scroll este vídeo se va a empezar a reproducir tal y como estás viendo aquí en pantalla ya viste el efecto realmente es un efecto muy muy bonito muy llamativo que puedes incrustar o insertar en tus sitios web diseñados con divi vale mira aquí desde el scroll voy a ir bajando y puedes ver que el vídeo se empieza a reproducir pues es esto lo que vas a aprender al finalizar este vídeo y realmente te voy a enseñar todos los pasos el paso a paso para que tengas este tipo de fondos en tus sitios web bueno obviamente es completamente responsive eso quiere decir que se adapta y va a funcionar correctamente en cualquier resolución de pantalla también desde un móvil tableta y computadoras de escritorio y laptops también perfecto genial antes de continuar quiero invitarte a los tutoriales exclusivos si te gustan los tutoriales gratuitos de youtube los tutoriales premium están realmente a otro nivel mira como por ejemplo este último tutorial es para crear un directorio de negocios pero gestionado desde un documento de google es decir desde una hoja de cálculo vas a poder administrar este directorio si le damos aquí clic en demo del ejercicio vas a ver la demo completa mira aquí tenemos un buscador tenemos categorías por pestañas al hacer clic en cada uno de los negocios nos va a cargar la tarjetita con más información ya viste redes sociales horarios contacto al hacer clic en cada uno de estos enlaces te va a llevar a su respectiva acción por ejemplo a llamar por teléfono por ejemplo a enviar un mensaje por whatsapp por ejemplo a el mapa de google maps y todo todo esto está sincronizado con hojas de cálculo toda la información va a través de hojas de cálculo aquí no te preparé la hoja de cálculo para que la vieras pero puedes ver aquí el vídeo le das play y puedes ver toda la funcionalidad bien podemos ordenar de la a la z de la z a la a los más recientes más populares tenemos también paginación y todo todo es realmente funcional y obviamente se adapta correctamente a cualquier resolución de pantalla si buscamos acá por ejemplo café nos filtra por cafés y todo todo es completamente funcional y bueno ese es el tipo de ejercicios los que aprendes aquí en los tutoriales de la academia ovdivi la verdad son muchos ejercicios muy buenos proyectos realmente buenos como por ejemplo también este otro para generarnos códigos qr a través del divi builder es decir creamos nuestro propio generador de códigos qr en una página de divi ya viste y este otro para generarnos un dashboard en fin son muchísimos tutoriales que tú puedes ir viendo aquí con más calma y para suscribirte a todos esos tutoriales simplemente haces clic aquí en saber más te lleva a esta página le das suscríbete ahora eliges ya sea el plan mensual o anual le das suscribirte te lleva a la página de finalizar compra rellenas los datos le das procesar pago o procesar paypal dependiendo tu método de pago y automáticamente ya vas a tener acceso a más de 180 tutoriales únicos y exclusivos de la academia ovdivi no esperes más y únete ahora y también de esa manera me apoyas bueno ahora sí ya no perdamos el tiempo y empecemos con este bonito ejercicio aquí ya me encuentro en mi página de demos y como puedes ver ya tengo esta página prediseñada que en realidad me la ha importado de la biblioteca de divi tú puedes hacer lo mismo y para empezar a a incrustar este vídeo de fondo vamos a habilitar el visual builder lo voy a habilitar desde acá perfecto aquí ya me cargó y bueno la estructura de este layout antes de continuar si quieres importarte lo nada más haces clic acá y le das aquí diseño prefabricado y acá buscas por brewin o bregueri bregueri y aquí están los layouts y yo seleccioné esta que dice bregueri landing page la escoges y la importas le das aquí nada más usar layout y listo obviamente debes tener una clave app incrustada con divi para importarte ese layout para importarte el layout si no no te va a dejar pero si no tienes una también puedes construirte la sección sin ningún problema la clave aquí está en que tenemos esta sección y arriba de esa sección vamos a agregar otra sección para el vídeo pero vamos a ello bueno esta es la estructura voy a irme aquí a la vista wireframe desde este icono y aquí tenemos la estructura tenemos el header y vamos a agregar una nueva sección abajo de esa sección que va a ser la del vídeo la sección va a ser regular y esta sección no va a llevar ningún elemento simplemente la dejamos en blanco y la arrastramos a la parte superior y acá vamos a entrar a los ajustes ahora entramos a los ajustes de la sección desde el engranaje y en etiqueta de administración le voy a poner aquí sección vídeo fondo simplemente para identificarla y no nos confundamos con la del header la del header principal que es la de abajo bien ahora aquí vámonos aquí a diseño nos venimos aquí a tamaño y aquí le vamos a poner una anchura máxima de 100% en realidad es anchura la primera opción es anchura la de abajo es anchura máxima a la de arriba le ponemos 100% y de altura le vamos a poner 100 vh el vh es para que se adapte al alto de la ventana del navegador perfecto ahora entramos aquí a separación y le vamos a poner de relleno superior y base 0 y 0 porque divi por defecto le agrega rellenos a las secciones por lo tanto aquí se las estamos eliminando después nos venimos aquí avanzado y nos venimos aquí a css personalizado y aquí en css personalizado elementos del módulo en elemento principal vamos a escribir position dos puntos fixe y punto y coma al final esta propiedad es para que la sección se quede fija en la parte superior aunque también divi viene con una opción aquí donde dice puesto desde puesto le podemos poner fijado y hace prácticamente lo mismo pero esta opción yo no la estoy colocando porque porque divi por defecto la escribe así mira para que entiendas la escribe así con un important delante de fixe así así la escribe y para este ejercicio no nos sirve este important porque porque si no no va a funcionar la posición fija de nuestro vídeo cuando agreguemos el código javascript por lo tanto lo que me interesa a mí es que está sin sin el important por eso la estoy incrustando desde acá posición fixe de esta manera es importante esto vamos a regresar aquí a puesto y aquí en índice z le vamos a poner menos uno para que esta sección esté por atrás de la sección del header de la sección principal donde va a ir toda la información o la información del giro de la sección principal perfecto lo vamos a dejar así aceptamos cambios y antes de continuar vámonos aquí al post del tutorial que de hecho lo vas a encontrar en la descripción del vídeo ahí tienes el enlace directo a este post y bueno aquí vienen todos los detalles yo no te los voy a leer tú los lees con calma lo que me interesa es esta parte donde dice para seguir este tutorial debes tener en cuenta los siguientes materiales tenemos aquí un banco de imágenes gratuito pexels.com si hacemos clic desde aquí puedes buscar tu vídeo por ejemplo puedes poner vir o la palabra clave que tú quieras y desde aquí buscar vídeos por ejemplo abrimos este y aquí vamos a visualizar la vista previa del vídeo podemos descargarlo desde acá yo te recomiendo que lo descargues en full hd o en hd aunque hd muchas veces se ve pixelado y lo ideal creo que es full hd y aquí tenemos otras medidas pero bueno estas ya son muy grandes y tu vídeo va a pesar más entre pues más calidad tenga más va a pesar el vídeo también entre más segundos tenga más va a pesar en este caso este vídeo dura 26 segundos considero que es mucho para un vídeo de fondo yo diría que máximo de un vídeo para que se vea bien es de 10 segundos así que vamos a buscar otro vídeo que sea de 10 segundos o si sabes un poco de edición de vídeos puedes recortar este vídeo a 10 segundos para que no te pese mucho también es importante aparte de la duración los fotogramas en el que viene este vídeo y también pues el peso el peso es súper importante aquí de hecho te dejo algunas recomendaciones más acá abajo para que tengas en cuenta las características que debe tener tu vídeo por ejemplo no debe pesar más de 5 megabytes no debe durar más de 10 segundos el vídeo no debe tener audio y debe estar bien comprimido para que pese menos bueno acá tenemos la página de pexels que es esta tú buscas un vídeo o si quieres utilizar el que voy a utilizar yo le das aquí vídeo de ejemplo nos va a llevar directo al vídeo que es este mira este nada más dura 5 segundos o 6 me parece nada más dura 5 o 6 y no tiene audio el vídeo y lo tenemos en full hd lo vamos a descargar en full hd desde acá le damos descargar tamaño seleccionado nos empieza a descargar el vídeo voy a abrir acá la carpeta a ver y el vídeo que se descargó es este aquí puedes ver las características el vídeo pesa 3.4 megabytes está súper bien las dimensiones es de 1920 x 1080 está súper bien y la duración es de 6 segundos genial este vídeo está excelente acá ya lo tenía también y bueno ahora el segundo paso una vez tengas tu vídeo es irnos aquí el convertidor de vídeo a loti jason para eso entramos a este enlace y acá vamos a seleccionar el archivo de nuestro vídeo en este caso yo simplemente lo voy a arrastrar uy perdón lo voy a arrastrar aquí listo ya está cargado y acá confirmamos los fotogramas de nuestro vídeo mi vídeo tiene 30 fotogramas por segundo yo te recomiendo que máximo sea 30 no vas a seleccionar un vídeo de 60 si no van a ser muchas imágenes por segundo y por lo tanto tu vídeo va a pesar más entre 24 y 30 está genial este vídeo es de 30 fotogramas por segundo por lo tanto aquí le voy a dejar 30 fotogramas y estos valores se quedan por defecto la calidad de la imagen está bien en 0.8 bueno aquí en frame le voy a poner también 30 y le voy a dar aquí en code nos va a generar el jason perfecto ya ya lo hemos generado y descargamos el archivo loti jason y aquí tenemos ya el archivo jason muy bien el otro paso es irnos a loti fields loti fields es una librería que de hecho anteriormente ya lo utilizamos y aquí bueno inicia sesión te registra si no lo has hecho te vas aquí al dashboard y aquí en el dashboard vamos a cargar nuestra animación aquí donde dice upload animation vamos a cargar el jason lo arrastramos esperamos que cargue ya está cargando ya cargó aquí nos cargó esto genial y aquí vamos a habilitar enable asset link para tener la url perfecto y aquí tenemos el link directo que vamos a necesitar de este jason ya sea este o este de acá abajo vamos a utilizar este pero antes vamos a regresar al post y vamos a copiarnos este fragmento de código donde ya viene la integración de gsap scrolltrigger y loti jes copiamos el código nos vamos a nuestra página y hasta acá abajo en un área del pie de página vamos a agregar este código por ejemplo yo lo voy a agregar aquí vamos a insertar el módulo código y aquí en el área del código pegamos todo este código perfecto y ahora donde dice pad vamos a reemplazar el enlace este enlace que vemos acá por nuestro enlace que es este de acá lo copiamos regresamos y lo reemplazamos ten en cuenta las comillas debe ir entre comillas no las vas a borrar porque si no vas a tener errores entonces lo dejamos acá muy bien y acá como puedes ver hay unas clases tenemos esta clase que es ov-scroll-video esta clase la tenemos que colocar donde va a ir nuestro vídeo en la sección de nuestro vídeo por lo tanto la vamos a copiar sin el punto aceptamos cambios vamos a la parte superior y aquí donde tenemos sección vídeo fondo vamos a entrar a los ajustes avanzado id y clases de css y en clases css pegamos ese nombre de clase ov-scroll-video aceptamos cambios y vamos a regresar al código aquí tenemos el código que de hecho le vamos a cambiar la etiqueta de administración para que sepamos de qué trata vamos a cambiar la etiqueta aquí le voy a poner código funcionalidad video on scroll simplemente para saber de qué trata este código por si tienes más códigos en tu sitio web ahora nos venimos aquí a texto y acá abajo tenemos otra clase que es en loti esta clase es para cortar la animación y es muy importante vamos a copiarla sin el punto en guion loti vamos a aceptar cambios y vamos a buscar una sección de nuestra página donde ya no se vea el vídeo por ejemplo si me voy aquí a la vista de escritorio el vídeo se va a mostrar por acá por esta área entonces cuando hagamos scroll donde ya no se ve el vídeo es por ejemplo en esta sección o a partir de esta sección pues yo en esta sección voy a agregar esta clase de finalizar voy a entrar a los ajustes de esta sección que es una sección especial no te asustes si la ves en color amarillo es una sección especial en divi nos venimos aquí avanzado id y clases de css y aquí en clases de css pegamos esta clase si es una sección regular también vas a tener clases css y pegas esta clase en guion loti para cortar la animación aceptamos cambios y guardamos cambios vamos a abrir esta página en una nueva pestaña para verla fuera del constructor visual vamos a abrirla acá esto ya lo puedo cerrar porque ya nos copiamos la url y genial aquí tenemos nuestra sección nuestro vídeo ya se está mostrando mira abajo ya se ve pero como tenemos esa sección que ya venía por defecto y esa sección tiene ya una imagen de fondo tiene un degradado pues no estamos viendo la sección que está abajo por lo tanto esta sección debe ser con un fondo transparente para eso vamos a regresar al builder vamos a entrar aquí a los ajustes de la sección perfecto aquí me vengo a fondo y aquí en fondo voy a poner el fondo como transparente y el gradiente de fondo que viene por defecto se lo voy a eliminar y también le voy a eliminar la imagen para que nos quede de esta manera vamos a guardar cambios y vamos a revisar nuevamente en la parte frontal para ver si ahora ya se ve el vídeo de fondo perfecto ya tenemos el vídeo de fondo y al hacer scroll se va a animar ya viste pero considero que nos hace falta un espacio superior para esta sección para que el scroll se vea mucho mejor porque aquí rápidamente pues ya llegamos a la otra sección sería genial tuviéramos más más separación para que el vídeo se vea mucho mejor para eso voy a regresar acá y aquí mismo en la sección que nos encontramos que es la sección de abajo que es esta donde vienen estos textos vamos a colocarle una separación desde diseño separación y aquí vamos a colocarle un relleno superior por ejemplo puede ser 100 VH 100 VH vamos a guardar cambios y vamos a probar a ver vamos a refrescar aquí también va a depender de la duración de tu vídeo para colocar ese valor por ejemplo ya le dice un VH y ahora cuando entramos a la página se visualiza luego el vídeo y al hacer scroll el vídeo se empieza a reproducir y ya nos aparece la demás información creo que está muy bien porque así luce más el vídeo aunque también puedes jugar con en relleno base pero yo lo voy a dejar con el relleno superior simplemente ahora voy a hacer unos cambios aquí en en contenido fondo aquí en gradiente de fondo voy a agregar un gradiente de fondo que sea a ver negro pero que tenga transparencia superior de cero ahora hago clic en el otro punto que sea negro que sea negro pero que tenga una transparencia de cero punto noventa y cinco perfecto si guardamos cambios y revisamos en la parte frontal ahora el vídeo va a tener un gradiente aquí encima vamos a ver perfecto se ve bien aunque siento que es muy oscuro simplemente para controlar eso aquí le puedo bajar para que empiece en 35% voy a guardar cambios recuerda que estos cambios es a la sección de abajo no a la sección donde está el vídeo es a la sección de abajo que se posiciona por encima del vídeo para que no te confundas voy a refrescar la página y ahora el gradiente empieza como desde esta área desde la mitad y ya va subiendo genial se ve bien aunque nuestro vídeo está un poco opaco yo le puedo colocar un contraste a la sección del vídeo para que resalte más este vídeo para eso voy a regresar voy a aceptar cambios vámonos a la vista webframe porque desde aquí podemos mejor podemos ver mejor la estructura y aquí en sección vídeo fondo vamos a entrar a los ajustes nos venimos aquí a diseño nos venimos aquí donde dice filtrar y en saturación le voy a poner en lugar de 100 120 para saturar un poco el vídeo y los amarillos se vean más intensos voy a guardar cambios voy a irme a la parte frontal y pon atención en el cambio del vídeo voy a refrescar y ya viste ahora se ve mucho más amarillo más intenso porque le hemos agregado una saturación a este vídeo y creo que se ve mucho mejor y listo ya tenemos nuestro vídeo de fondo completamente funcional hacemos scroll nos aparece la sección de abajo y continuamos genial funciona realmente bien aquí tú puedes jugar con la sección que sigue aquí como esa información ya venía por defecto pues se la he dejado pero bueno tú puedes jugar con los espacios de separación tanto de relleno superior como de relleno inferior incluso agregar animaciones a estos elementos y también en móvil podrás ver que luce genial pues bien de esta manera ya tenemos el vídeo y todo todo funciona genial incluso nuestro header puede ser transparente para que se vea mucho mejor este vídeo pero en lugar en mi caso de hacerlo transparente yo se lo voy a eliminar desde editar la página vamos a eliminar el header y el footer aquí nada más donde dice plantilla le voy a dar blank page esto es con fines de mi ejercicio para que se vea mejor el vídeo obviamente tú puedes darle a tu menú una transparencia ya tengo muchos tutoriales donde colocamos el menú transparente y lo puedes realizar sin ningún problema genial pues ahora aquí ya tengo el vídeo y como puedes ver es completamente fluido ya no tengo el header y el vídeo luce mucho mejor incluso va a lucir mucho mejor desde una ventana incógnito listo ahora sí bien pues hasta aquí voy a dejar este vídeo recuerda que si tienes alguna duda alguna pregunta tienes la sección de los comentarios para preguntarme cualquier cosa relacionada con este vídeo tutorial si quieres soporte premium soporte prioritario y acceder a más de 180 tutoriales premium recuerda que tenemos los tutoriales exclusivos que te unes desde acá le das a ver más le das aquí suscríbete ahora eliges tu plan yo te recomiendo el anual para que no estés pagando mes a mes y con el anual pues ya vas a tener acceso a más de 180 tutoriales premium únicos y exclusivos de la academia OVDB y cada semana vamos agregando uno más perfecto si quieres ver todos los tutoriales que tenemos hasta este momento aquí puedes verlos tanto gratuitos como premium pero si quieres ver los premium le das aquí tutorial premium y ya te enlista todos los tutoriales que tenemos hay muy buenos tutoriales como por ejemplo este para generar un generador de códigos QR la verdad es súper genial este tutorial este para crearnos un dashboard este para crear un directorio de negocios gestionado desde un documento de google sheets este tutorial no lo vas a encontrar en otro lado ni siquiera en inglés es exclusivo realmente exclusivo de la academia OVDB y desde 8 dólares al mes ya vas a tener acceso a este increíble tutorial para que emprendas un negocio de directorios para tu zona para tu área para tu colonia para tu ciudad vale todos los detalles los encuentras haciendo clic en cada una de las tarjetas de los tutoriales incluso tienes acceso a la demo a la demo de cada uno de los ejercicios perfecto pues bueno si te animas a unirte pues simplemente lo puedes hacer desde aquí también y te vas a finalizar compra rellena sus datos pagas y listo mira este es el último tutorial y realmente funciona de maravilla y toda la información está gestionada desde un documento de hojas de cálculo de google bueno tú lo ves con más calma yo hasta aquí voy a dejar este video saludos y nos vemos en un próximo tutorial bye bye